Bueno, entonces, en este momento lo que vamos a hacer es una aplicación para Java V8. El objetivo en sí es que a partir de una tabla, nosotros vamos a crear primero la capa de persistencia, el modelado que va a permitir comunicar Java con la base de datos relacional. Posteriormente vamos a publicar esta tabla en particular hacia una API vía YAC-RS. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es generar una base de datos para realizar nuestra prueba. Para esto vamos a ir a un administrador con podres, vamos a crear una nueva base de datos, se llama Registration, y tenemos una nueva base de datos lista para proceder y crear nuestras inscripciones SQL. Entonces, seleccionamos en PowerArchitect, que es un software para modelado de base de datos. Es especialmente popular en América Latina porque tiene el modelo de entidad-relación que enseñan en la mayoría de universidades. Entonces, seleccionamos que genere las tablas. Me dice que tiene algunos errores, voy a ignorarlos de momento porque no estoy generando toda la capa de persistencia. Y la tabla que me interesa es EduStudent. Eso es la cual vamos a realizar la prueba. Entonces, voy a copiar EduStudent. Y ejecutarla sobre TgAdmin. Aquí podrías utilizar cualquier administrador de base de datos, DbDiver o el que vos quisieras, para que te genere la base de datos de destino sobre la que vamos a realizar las pruebas. Ok, y de momento se ejecutó. Ya tenemos una base de datos básica. Posteriormente, vamos a utilizar NetBeans como IDE, sobre el cual vamos a crear una aplicación en Java E8. Entonces, procedemos a ejecutar NetBeans. Esto va a llevar un poquito de tiempo. Lo que inicia NetBeans. Este NetBeans ya está preparado para ejecutar aplicaciones con Java E8. Ya tiene todos los plugins necesarios. Y ya realicé una conexión con PowerApplicationServer. Si querés utilizar Java E8, hasta este momento tenés tres opciones. Probablemente con el tiempo para scan más, puedes hacer las aplicaciones con OpenLiberty, con Wildfly o con GlassFix y por transitividad con Payara. Si querés Payara 5 con Java E8, hay que usar o NetBeans 8.2 con el plugin de Payara o NetBeans 9. Entonces, en este caso vamos a utilizar NetBeans 9 y ya listo con todos los componentes de Java E. Aquí había hecho una prueba anteriormente, entonces la voy a eliminar para que no haya ningún inconveniente. Ok. Lo primero es probar si nuestro servidor está bien. Entonces, vamos a ejecutar este servidor. Ya está realizada la conexión. Y vemos que Payara está inicializando. Entonces, sobre este servidor vamos a desplegar nuestra aplicación. En este momento yo ya tengo algunas aplicaciones en este Payara, entonces es más lento que lo que sería sin ninguna aplicación desplegada. Pero vamos a servir como base. Y procedemos a crear nuestro nuevo proyecto. En esta oportunidad vamos a partir de un proyecto a partir de un arquetipo. En el tema de los arquetipos, los arquetipos generalmente son colecciones de componentes que la gente realiza para realizar los proyectos vía Maiden. Entonces, estos arquetipos en su mayoría son comunitarios. Hay un montón de programadores colaborando con estos arquetipos. Y puedes encontrar arquetipos de todo tipo. Puedes encontrar arquetipos para Android, arquetipos para Java 10, Java 9, o el que vamos a utilizar el día de hoy, un arquetipo para Java 8. Este arquetipo fue creado por Adam Bean. Es un YouTube bastante famoso en el tema de Java 8. Lo famoso es relativo, porque ser famoso como programador es más como que seas famoso como Miley Cyrus. Pero, digamos así, él crea bastante contenido en Java. Entonces vamos a nombrar a nuestro proyecto Registration. Regist... A ver, Edu Registration. Listo. Aquí vamos a poder nombrar cuál es el group ID, que generalmente es un nombre de dominio a la inversa por los esquemas de nombrados de Java. Y le voy a decir que mi aplicación se llama io.academic.registration. Posteriormente finalizo mi proyecto. Y el arquetipo va a descargar de Internet todo lo necesario para generar un proyecto en Maiden que sea compatible con Java 8. Este se podría ejecutar en varios servidores de aplicaciones, pero el día de hoy vamos a utilizar Payar. Cuando utilizas este arquetipo, el arquetipo como tal te suele ofrecer dos recursos. El primero es JAX-RS Configuration, que es un activador. En Java EE, pero particularmente en el estándar que sirve para servicios, que es JAX-RS, para que se puedan publicar distintas APIs en distintas rutas, lo primero que necesitamos establecer es una ruta base sobre la cual vamos a encontrar todas nuestras APIs. Entonces, en este momento estoy diciendo que la ruta base de todas mis APIs va a ser diagonal REST. Y posteriormente va a tener un primer recurso denominado PING-RESOURCE. Y PING en este momento lo que está retornando es un valor de tipo texto. Es el valor predeterminado. Y la ruta donde se encuentra el recurso es PING. Por lo que cuando yo despliegue esta aplicación, voy a encontrar el recurso en diagonal REST, diagonal PING, de acuerdo a los cambios que acabo de realizar. Vamos a colocar el nombre. Compilo el proyecto. Compilamos. Y ejecuto el proyecto sobre mi servidor de aplicaciones. Selecciono PAYARA. Lo recuerdo permanentemente. O lo vamos a recordar solo por esta primera vez para hacer prueba de nuestro servidor de aplicaciones. Y se ejecuta. En este momento Firefox está lanzando y se está actualizando. Y va a consultar a la web de localhost diagonal EDUREGISTRATION. Pero mis servicios están publicados en diagonal el nombre de la aplicación, diagonal REST, diagonal el recurso. Que en este caso es PING. Y dice disfruta JavaE8. Pero como el tutorial es en español, entonces le vamos a colocar. Se despliegue la aplicación. Tengo que volver a ejecutarla. Vamos a recordar que ejecuta en PAYARA APPLICATION SERVICE. PAYARA APPLICATION SERVICE. En este momento en que está publicado. Voy a vincularlo de una vez al servidor de aplicaciones. PAYARA, recordar permanentemente. Está desplegando. Voy a poner prueba de JavaE8. Redesplegó. Y está listo nuestro recurso con JavaE8. Entonces esta va a ser la base para continuar creando algunas APIs en REST. Que lo que nos corresponde en este momento es crear una API para la tabla de estudiante que vimos hace algunos instantes. Ahí. ¡Gracias!